¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Del juego Y no es mucho De hecho vamos a pasar a verlo No voy a estar aquí hablando durante 11, 12, 19 minutos de algo que es súper pequeño como esto Porque es tal cual esto Aquí en este hilo que fue el que repasamos la vez pasada Que comenzamos aquí que parte 1, parte 2, parte 3 Bueno, al parecer Dust Golem ya no iba a hablar más al respecto No iba a dar más spoilers Pues bueno, parece que no pudo detenerse Porque miren Aquí alguien le preguntó que si sabía o que podía decir al respecto De que Resident Evil 9 se iba a llevar a cabo en una zona rural del sur de Gasia Pues bueno, aquí el güey respondió Aquí respondió básicamente esto Dice Un pueblo rural ficticio en una isla del mar del sudeste asiático Inspirado específicamente en Singapur O sea Güey, o sea lo dice así nomás de huevos el hijo de puta Primero te dice ya no voy a decir más Voy a dejar que ustedes lo descubran O que Capcom hable Ya no voy a decir nada más Y despuesito responde el hijo de la verga Dando la ubicación del juego Una isla en el mar sur del sudeste asiático Inspirado específicamente en Singapur Aquí le responde que muchas gracias por responder Aquí le dice muchas gracias por la respuesta Estoy deseando ver que suceda Compartiste tantos detalles que hacen que esa propuesta sea muy interesante Sí, mencionó que iba a ser un juego de mundo abierto Si recuerdan Este Que iba a ser el proyecto más ambicioso de Resident Evil hasta la fecha Que lleva aproximadamente 3, 7 y 8 años de desarrollo O sea en este mismo hilo dio bastante información Y todavía viene y suelta nomás Así Así nomás no suelta Lo había estado soltando primero en su En su canal de Discord Que es donde luego suele dar ciertas cosas Pero esta vez lo dio directamente en Twitter O sea es muy interesante Güey Es muy interesante A ver cuando se revela Yo como les dije yo creo que esto se va a revelar en junio Si es que asegura Dust Golem Que el juego se va a estrenar en enero de 2025 O sea que tendrá que anunciarse entre junio O agosto, septiembre, octubre O sea en algún momento cercano Se tendrá que anunciar con algún teaser O un fall 2025 Pero pues bueno Que opinan de esto Que opinan de que el juego vaya a estar ambientado en Singapur Les llama la atención Que opinan de que vaya a ser de mundo abierto Creen que este mendos golem Vaya a seguir sacando información del juego Pues todo Déjenmelo saber ahí en los comentarios Pero les tengo una información del último momento Que acabo de ver precisamente ahorita Porque resulta Que ya hay una película de Resident Evil Una nueva película de Resident Evil En producción Esto dice Nuestra fuente confiable nos dice Que el guión de la última película está casi listo Y Screen Gems Comenzará con el trabajo de casting Y la filmación pronto Screen Gems Ha fijado un presupuesto más alto para esta película En comparación con la anterior Con Welcome to Dragon City Que por cierto Me hizo que me gustaran más las de Las de Mila Jovovich Screen Gems tiene planes de financiar la película Junto con su distribución Así que espere mucha información más Esta información la saqué de Insider Fandom Que compartió esta noticia Esto pueden tomarlo como un rumor Pero tiene algo de cierto también Porque cuando se acababa de estrenar en el cine La película de Welcome to Dragon City Poquitos meses después O sea al parecer La cinta tuvo el suficiente éxito Para que dieran luz verde A una secuela O sea desde hace mucho tiempo Ya sabíamos que Welcome to Dragon City Iba a tener una secuela De hecho La película se queda con Con un final abierto Obviamente Con un final abierto Pues para Lo que sea que vaya a venir Así que Ya están empezando Con los trabajos de casting Para la película Y pues esperemos Que hagan algo bien Por favor O sea Un poquito más de presupuesto Men O sea la película estaba Digamos que estaba palomera Yo ni siquiera la vi en el cine Y miren que soy Muy 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 fanático De la saga Pero La verdad es que No me llamó Wey La vi ya hasta que Le agregaron a HBO Max Sinceramente Ahí fue donde la vi Así que No sé qué esperar No sé qué pensar De esta película Igual Seguramente la voy a ver No sé si en el cine Pero pues bueno Ahí está la noticia Resident Evil 9 Se va a llevar a cabo En una isla Ambientada En Singapur Y La película de Resident Evil O la secuela De Welcome to Raccoon City Ya se encuentra En postproducción Ya se encuentra En producción En unas etapas Muy tempranas Pero ya se encuentra En trabajos De realización Déjenme todos saber En la cara de comentarios Qué opinan de todo esto Los estaré leyendo Por ahí abajito Me interesa saber Lo que piensan De haber más información Como esta Pues yo se las estaré Compartiendo lo más Rápido posible Es por eso Que no se olviden De suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de los nuevos Videos directos Que hacemos diariamente Y además de seguirme En mis redes sociales Como Twitter, Instagram Y mi canal de Discord Que tendrán el link De invitación En la descripción Para un contacto Más directo Y esto ha sido todo Por el episodio Del día de hoy muchachos Yo soy Lesta Y recuerden Que juntos somos Cultura Gamer Nos estamos viendo En un próximo episodio Chao Chao ¡Gracias!